Los Shikibitoilets sabemos que hemos visto un video de estos todos extraños y no hemos entendido ni un chorizo Y esto es una serie muy buena, en serio es muy buena esta serie y tiene historia, historia muy buena que la verdad porque he visto todos los episodios Y aquí les resumiré de la temporada 1 hasta la temporada 6 de Shikibitoilets Y bueno en el primer episodio podemos ver a un extraterrestre o parásito, pero yo lo llamaré un, pues un inodoro con cabeza En el segundo capítulo podemos ver que estos inodoros con cabeza se multiplicaron porque en vez de ser uno ahora son tres Pero en el tercer episodio todo cambia porque ahora hay un Shikibiti grande y hay más Shikibiti parece que están invadiendo al mundo o están en guerra contra la humanidad Pero en el quinto episodio podemos ver algo muy interesante que son personas en un restaurante comiendo popo y sentados en un baño Y ahí entra un inodoro con cabeza y bueno canta la canción ya saben cual Nuestro inodoro con cabeza canta esa canción pues todos se convierten en inodoros con cabeza Por alguna razón porque estaban sentados en inodoros y después como quedaron atrapados y se convirtieron en inodoros con cabeza Pero en el episodio 6 es muy raro porque podemos ver humanos conviviendo con, literalmente con inodoros En el episodio 7 ya cambia la cosa porque podemos ver la debilidad de estos inodoros con cabeza que es jalarles la cadena Pero en eso podemos ver que hay inodoros, muchos inodoros y después podemos ver al inodoro jefe que puede lanzar rayos por los ojos y lo verán más adelante Y en el capítulo 8 podemos ver literalmente y no le estoy bromeando inodoros con cabeza con personas con cabeza de cámara Pero ya todo cambia en la temporada 3 porque si ya pasamos la temporada 1, la temporada 2 y ahora estamos en la temporada 3 En el comienzo de esa temporada 3 podemos ver como una persona cámara porque si ahora lo que vamos a ver son personas con cara de cámara Sería que pues le jala la cadena y vemos una estatua que es muy importante y literal le pone su logo Y en el capítulo siguiente podemos ver que los Shikibi de Toilet tienen una religión literal, tienen una religión Y podemos ver a uno muy grande que después entran las cámaras y se come a uno Después de eso podemos ver una curiosidad que podemos ver que después de que se come a uno parece que se convierte en un demonio o algo así Y en el siguiente capítulo ahora si podemos ver que las cámaras ya están haciendo una guerra con los inodoros con cabeza Y aquí podemos ver una especie de combinación con un inodoro de 3 cabezas o si un inodoro fusionado con 3 cabezas En los siguientes capítulos podemos ver esta guerra entre los camarógrafos y entre estos inodoros con cabeza Pero hay un importante el jefe Toilet que sería este que lanza rayos por sus ojos Lo que pasa es que las cámaras luchan, ganan, ganan, pierden, ganan, pierden, si así van los capítulos Y también intentan infiltrarse pero falla porque también lo, pues lo mandan con San Pedro Y después intentan atacar a todos en un mismo lado con un arma pero no les hace daño Así que ya saben que les pasa Pero en esta temporada 6 se pone muy bueno porque aparece el titán cámara Si, como oyeron, un titán cámara Este titán parece que no le importa nada porque como les patea a los traseros hasta derrota el inodoro con 3 cabezas Bien, lo que se estaba esperando desde hace mucho, el jefe Toilet vs el titán cámara Y quien gana, pues... Gana lamentablemente el jefe Toilet porque, pues hicieron trampa Tuvo que venir otro a explotar ese escudo porque si no... Porque le estaban disparando en su núcleo y su núcleo es como el de Iron Man Porque sin ese núcleo no vive Así que lamentablemente los cámaras perdieron, perdieron en esta batalla y seguirán perdiendo desde aquí Pero eso lo veremos en el siguiente video Y recuerden que si no se quieren perder nada de los nuevos capítulos que salgan sobre sus curiosidades Y sobre que trata ese capítulo, pues suscríbanse y activen la campanita Para que no se pierdan ningún episodio de Shikibili Toilet Lo único que yo digo, que esto es cine Para que no se pierdan, que esto es así